Nada, casi me morí. ¿Y él estaba dormida en ese momento? Me había quedado dormida, pero de repente, no sé, me desperté. Ya, gracias a Dios. ¿La cama quedó quebrada totalmente? Sí. ¿Había llovido bastante en la zona? Sí. ¿En el hospital cuánto te tuvieron? Una hora. ¿Te despacharon inmediatamente? Sí, dijo que no tenía nada, pero sin revisarme nada, solamente se me dijeron. ¿No te revisaron, no te chequearon? No. ¿Y te sentí golpeada? Sí. ¿Qué partes sentís dolor? La espalda y la boca del estómago. ¿Y te han visitado las autoridades en este momento? Sí, anoche vinieron y dicen, y hoy vino la espalda. ¿Crees que van a ayudarte a componer tu casita? No sé. No, no, no. No sé. No, 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 no.